qué tal amigos sean bienvenidos todos una vez más aquí su canal y ahora andamos pescando nuevamente con camarón vivo como ya vieron el título y la portada del vídeo y ahora me traje un cliente me acompaña el compas saúl que nos acompaña desde guanajuato anda pescando aquí con nosotros amigos ya saben los que gusten venir a hacer todo ese tipo de pesca pueden mandar un mensaje sea por instagram o por facebook y nos ponemos de acuerdo y nos venimos a pescar aquí no como les dije ahorita tenemos la modalidad de camarón vivo vamos aquí entrándonos a unos manglares o más bien unas ramas que todo el tiempo se tienen buena pesca pero vamos a acercar vamos a amarrar y de ahí mismo mostrarle haciéndole no más nada más hacia la rama algo fácil de algo algo fácil es que la pesca un camarón vivo pues es algo fácil ahí siempre lo he dicho que con camarón vivo cualquiera puede agarrar y que el día ahora se lo va a poner lo más seguro bastante bueno que ya que traemos la comida favorita de los parques y robalos y que ya saben amigos no olviden suscribirse y vamos a darle amigos los camarones yo lo puedo se lo puede estar pasando el camarón tiene el camarón tiene esta espina entonces un solo en solo de los tres lo vamos a pasar por aquí por la espina de esta parte grasa la gruesa esta sin tocar los puntos negros de abajo mire así tiene que quedar de un solo en suelo de los tres un solo en suelo por la mera espina no tienen una espina y de repente espina pero no es uno no hacen nada no se me da miedo mire creo que aquí llegó un pescado mire un toro mire apenas explicando cómo explicándole cómo amigos y puse el camarón ahí abajo del lago mientras lo enganchaban y solito llegó este toro y se agarró primera captura del día apenas explicando amigos este lo vamos a liberar por la web lo pongo aquí andele de un solo en suelo para lanzar si te impuesto a lanzar con esas cañas ahí lo puedo lo puedo lanzar así yo lo que hago balanceo mire fíjese lo malo es que quito el seguro y le balanceo y así enfrente no hay necesidad de tirar hacia arriba si tira uno hacia arriba casi siempre cuando se atora cuando más se atora uno y el otro chiste de aquí es caer entre más cerca caigas a los palos de las ramas es la mayor probabilidad de agarrar pescado y igual la línea no muy tensa si se fijan las líneas están tan flojas entonces tú ves cuando se empieza a estirar 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 mira se vio ahí se me estiró de rápido entonces ahí es cuando el pescado la lleva en la boca ahí me lo mordisqueo nomás ya se siente que el camarón se alejó mucho de lo que viene siendo la orilla vale más sacarlo y volvérselo a tirarlo ahí me jaló otro a mí lo más cerca posible ya jalaron los primeros ese estaba pesadito sí se sentía bien ¿no? sí ahí vamos a sacarlo y volverlo a tirarlo más cerca posible puro balancero aquí traigo lloro ahí traigo lloro ahí traigo lloro no 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 está bueno primero ¿y ese es un pargo? este es un pargo buen tamaño ya esto ya se lo puede llevar o si quieres escoger unos más grandecitos los podemos si quieres los más grandecitos este está como de medio kilo ¿no? sí este está como medio aquilero podemos agarrar unos más grandecitos y va para el agua este tamaño para los rulanos lo llevamos amigos pero como ya escucharon al cliente lo vamos a liberar para buscar lo más grande así que primero va para el agua y siga creciendo y no estaba grabando vean nomás amigos no les estaba grabando ahorita pero aquí agarramos el primero pensé que sí estaba grabando en realidad no esto ya son los que queremos ahí caló mira todos esos tontes que se escuchan tragar son puros pargos son puros camarones también se andan brincando trata bueno a ver tira tira otra vez ¿ahí mismo? ahí mismo son pargos de muy buen tamaño los que andan ahí te la agarraron ahora sí caló oh no manches oh no manches oh no manches ahí salió ahí salió ahí salió ahí está primero está buen héroe también está Google también está muy bueno agarra el líder ahí ándale ahí está mientras yo quito ese este es el nomás que buen pargón ¿y estos cómo se agarran? eso los tienes que agarrar por abajito miras así como de lado porque si los agarras de arriba son puras espinas eso es lo más cerca posible ahí te van a agarrar lo más seguro ahí sí se alcanza a ver cómo arrojan ahí está bien ahí te quedaste muy tensa muy tensa no este es flojón porque cuando el pargo lo agarra en lo que se estira es lo que le da uno la chance de que de que se lo coma la chica ahí me lo agarró no mira se lo está llevando ahí está ahí está Ahí está, también está buenero Esto con el sartén los agarra Es lo mejor, sí Estos pargos así, de este tamaño son los ideales Están comiendo los pargos Sí, es cierto Vean, me llegó otro parquito más ¿Cómo lo ves este? ¿Lo echamos o lo llevamos? Si se puede liberar, pues se puede Vamos a liberar, amigos, que crezca, que siga creciendo más Parquitos que normalmente son muy buenos, pero van para el agua, que sigan creciendo Sí, mira Porque es donde están los desembocados Ándale, y aquí casi casi es donde se hacen bolas Pero ahí, de hecho, hay que tener una, mira Tienen unas lisetas, son lisetas pero chiquitas las que están entregando los pargos Están bien activos De hecho, ya está en una área más adelante que también es mucho más buena que aquí Ahorita ya nada más que no quieran salir aquí ¡Vamos a ver! Está chiquillo, otro más. Trata de darle poquito de comer de hecho. Cuando recién siente la mordida como que le cuentan 1, 2, 3, 4 y un oro así le jala. Este es un pargo, es otro tipo de pargo, si te fijas es un cubera. Es pargo, pero es pargo cubera. Estos llegan a crecer bastante grandes. ¿Qué son los que salen allá adentro? El mar abierto, casi siempre el mar abierto. Bastante grande, va para el agua. Otro, mira. Está buenero este. Otro más. Este es otro cubera este. Está más grande. Ya nos lo podemos llevar. Otro pargo más, amigos. Muy bueno. Este es igual otro cuberita. Bastante bueno. Qué chula de pesca. Literal tenemos como 15 minutos pescando. Y ya se han visto los pargos. Aunque lo quisiéramos liberar, este no pudieron. Porque ya le perforó la... Sí, está tirando mucha sangre. Ahí está, amigo. Un parquito más. Como les dije, sí se ha alcanzado a bañar este bien. Otro más a la cubeta. Están los pargos con camarón vivo. De hecho, aquí lo puedes caer aquí. Aquí también, no sé si el cáncer va a ver ahí. Se ven los pargos. Bueno, amigo, aquí cambiamos de punto. Ándale. Cambiamos aquí de punto. Y se están viendo unos pargos bastante buenos aquí. Vamos a ver qué. Llegando en el punto que llegó al tejaloto. Sí, sí, te lo quitó. Sí, 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 viste cómo se lo llevó. Tengo tirando mayor, ¿no? Ahí me lo barré a mirar. Ahí lo barrillo, ahí lo barrillo. Volador. Un volador. Más o menos. De hecho, lo vamos a soltar. Sí van a salir un poco mejor. También otro parquito más. Como ya en el primer tiro, ahí en el punto ese. Y ya salió otro más. Así que va para el agua. Que siga creciendo este parquito, amigo. Está buenero, pero va para el agua. Que siga creciendo. Vamos a escoger los más grandecitos del día de ahora. Y ya salió otro camarón. Aquí se va a darle poquita chancita. Así de que algunos, cuando se siente que le agarra unos 3, 4 segundos y ahora sí jalamos, ¿no? Vamos a poner otro camarón aquí, amigo. Nomás los pescaderos que tenemos ahorita. Vamos a ver cuánto tardamos en agarrar otro. Nomás trata de no perder mucho de vista el camarón para que no se te otoren las ramas. Porque si te fijas, ahí tienen unas ramas hundidas abajo. Y andan unos pargos abajo de tu camarón. Ahí déjalo. Esto te lo van a agarrar abajo. Ahí lo andan corritiendo así, ¿viste? Como salió el camarón hacia la superficie. Porque lo andan corritiendo abajo. Y mira, ahí me lo agarraron a mí ya. Ahí traigo otro. ¡Ese soltó! Ahí vean nomás, amigos. Qué chula de pescadero. Aquí vean nada más. Qué chula de pesca. Hay veces que sí se empalan. Trenan la línea, revintan a piola. Cuánto he usado ahí, ¿no? ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está grande! ¡Sácalo! ¡Sácalo de la rama! ¡Vean nomás! ¡Caña arriba! ¡Caña arriba! ¡Qué buen pargo! Lo voy a volver a tirar yo rápido ahí. Hay veces que se activan a ir en el lugar. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Qué rojo está! ¡Muestro lo aquí! ¡Mira! ¡Qué buen pargón, amigos! ¡Es todo! Esos son los que andamos buscando. Como de kilos y algo. Ya está muy bueno. Son los grandes que estamos viendo ahí. ¡Qué chulada! Ahí estamos. ¡Ahí me lo agarmió algo! Tenemos otra cosa. Es un parquito chico. Nada que ver con el que acabo de agarrar con Pazabú. Miren, vean nomás. Este es otro cuberito. Van unos bastante buenos ahí. Este va para el agua. ¿Te ayudo, Zul? Llejando las pinchas para ver si lo puedo. No. Va para el agua, que siga creciendo. Ahí están las pinzas. Otro tiro más. Vamos a ver si siguen ahí. Porque a veces que se asustan. Así cuando... Dos, tres que agarran o no se asustan. Ahí me lo agarró otro. Ahí me lo agarró otro. También está bastante bueno este. Está bastante bueno. Si quieren pelar. Creo que buen cubero traigo aquí. Vean nomás que buen pargón. Este es un cubero bastante bueno. Estamos encontrándolo grande desde el día de ahora. Un pargón bastante bueno. Como que lo levantan más poquito. Porque no se te atreve ahí. Ahí está. Vean que chula de pargo, amigos. La neta. Están facilitos los pargos aquí con camarón vivo. Esto es nomás. Esto los conoce como pargo colmillón. Pargo prieto. Pargo cubero. A ver nomás de los dientitos esos. ¿Tan las pinzas ahí, Zul? Sí. Vamos a quitarle los lanzuelos, amigos. Viene bien tragadito. La comida favorita de ellos. Ah, nomás que chula de pargo. Otro más, amigos. Va para la cubetita. Bien vivo. Apenas cayó. Apenas cayó el agua. Este está más chico. Este está con otro cuberito. Pero está más chico. Nomás déjate bonito. Déjate bonito. Te voy a liberar. Otro más, amigos. Va para el agua. Siga creciendo. Lo que vamos a hacer aquí con estos camarones muertos. Vamos a usarlos como cebadero para que se acerquen. Y sigan comiendo, amigos. Sigan activos ahí. Estos son. Estos son. Aquí igual. Todas estas palizadas son muy buenas. Me agarraron a mí, amigos. Ay, me la reventó, amigos. ¿La línea va? Sí, no sé qué sé. Hay pargos muy buenos. Pargos muy fuertes. Él nomás, amigos. Me acaba de reventar ahí una de las líneas. Vuelvo a volver a armar. Ahí están ahí dentro de las líneas. ¿No has visto? Sí. No, no, recuerdo. Es bastante bueno. Sácalo, sácalo a la raíz. Súbelo. A la lancha. Súbelo, a la lancha. Súbelo. A la lancha. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Súbelo. Vean nomás, qué buen pargón, amigos. Puros grandotes el día de ahora. Estamos cogiendo. Literal, vamos avanzando por toda la orilla. Y vamos cateando lo que es el camarón. Estoso. Buen pargón. Vean nomás. Pargón. Súlada de pargos con camarón vivo. Excelente. Aquí me estaba desatorando yo cuando lo agarré el compasón. Como les dije, vamos avanzando con la ayuda del trolleador. Vamos despacito. Literal, el agua está bastante limpia. Entonces vamos viendo nosotros los pargos aquí cómo llegan. O más bien cómo llegan y atacan al camarón. O más bien los vamos viendo así en la superficie y se ven los pargos. Cómo andan ahí paseándose. Y nomás les estamos caseando ahí el camarón cerca. La verdad no están tan activos. Y lo digo porque estamos viendo bastantes pargos. Nomás que son pocos los que le tiran la mordida al camarón. Pero esto es lo que estamos haciendo, vean. Por toda la orilla aquí en los manglares sin hacer mucho escándalo. Y casteándose la silla hacia la orillita. Un rovalo. Un rovalo. Un rovalo. Un rovalo. Un rovalo muy cico. El primer rovalo del día. El primer rovalito del día. Nomás que está bastante chico este. Queremos un grandecito. No ha salido de hecho ningún rovalo. ¿Vale? ¿Es el primero? El primero. Pero es muy chico solo. Sí. Es para el agua que siga creciendo este rovalito. Sí. Me lo agarraron, pero... Está muy chico. Otro más, pero muy chico mismo. Queremos lo grande. Otro más, vean nada más. Casteando aquí el camaróncito hacia la raíz. Va para el agua. Que siga creciendo. Bueno amigos, pues así de esta manera es como vamos a estar por terminado este video. La verdad la pescada, cuando recién llegamos estaba bastante activa. Literal. Soltamos bastantes pargos. Nos llevamos unos cuantos. Ya los tenemos aquí en la bodega. Como vieron agarramos puros pargos de orden. El día de ahora sí nos llevamos puros pargos buenos. Bueno, la mayoría, ya buenero, los soltamos. Ya luego vamos a venir por ellos para grabar un pesca y cocina con ellos. Así que en compañía de compas Saúl. ¿Estamos? El pescol de ahora con nosotros. Y pues ha sido todo por hoy. Como vieron, todo este tipo de equipos que utilizamos nosotros. Los pueden encontrar en la tita pesca fácil. Tanto cañas, señuelos, líneas, carretes. Todo eso lo pueden encontrar ahí con ellos. Y pues así de esta manera vamos a dar por terminado este video. Pescando desde los manglares aquí en Mazatlán, Sinaloa, amigos. Así que no olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Saludos, amigos. Saludos.